Hola a todos, soy Notre de Parknell y hoy voy a hacer un vídeo de huevo sorpresa aquí pueden apreciar el vídeo ya me da ganas de comérmelo pero no, lo vamos a meter en agua y se va a ir desintegrando hasta romperse bueno, y va a tener un bebé dinosaurio dentro y lo vamos a meter en agua, ese bebé dinosaurio y va a ir creciendo y bueno, comencemos bueno, vamos a meter el huevo en el agua delicadamente, así este huevo va a tener un buen hogar, lo hundimos un poco y creo que se va a ir rompiendo ahora a despejar ya esto lo pongo en cámara rápida, tranquilo bueno, así nos quedó, miren estos róticos de aquí y estos de aquí creo que con apenas hacerle así, se abre oh, ya se abrió y aquí nos sale el bebé dinosaurio creo que el bebé dinosaurio lo vamos a meter en agua, sale puro slime y aquí están las cascaritas y este lugar no se rompió para nada no se sabe por qué ahorita vamos a ir sacando al bebé dinosaurio oh, go, 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 no, no, no si nos puede romper el bebé dinosaurio ahora metamos esto aquí ah, se me pegó el slime no para meterlo en el agua ahora otra vez en el agua esto creo que va a crecer en días o sea, a la semana después de que nació ya está crecido creo que esto crece en el agua bueno amigos, estoy aquí estripando el slime después vamos a dejarlo en unos días vamos a seguir grabando este video, la segunda parte y vamos a demostrar este cosito ya ha crecido bueno den like, suscríbanse no, vamos a grabar la próxima semana ese mismo video ya ha crecido 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 ya ha crecido